¡Hola amigos, amigas y familias! Yo soy Juancho, el andariego, y les doy la bienvenida al programa número uno de las redes sociales. Esto es, un, dos, tres, por ti. El Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, en convenio con la Alcaldía de Medellín y con Fenalco Antioquia, los invitan a disfrutar de un espacio para compartir y aprender en familia a través del arte y la cultura. ¡Bienvenidos y bienvenidas a esta última aventura del año! Así pues que, ¡fuímonos! Adivino adivinador, salvo el campo por las noches, si me quieres conocer. Tengo grandes ojos, cara seria, y un gran saber. Hoy, la hora mágica del cuento, será el momento mágico del canto. Nuestra querida promotora de lectura, nos acompaña con unos invitados muy especiales. Sebastián y María Isabel, nos cantarán una canción del gran compositor colombiano José Barros. Con ustedes, el gallo tuerto. Hola, yo soy Ibonet, promotora de lectura del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, y hoy, en Un, Dos, Tres, Por Ti, a propósito de nuestra semana de músicas campesinas, voy a interpretarles con unos invitados la canción El Gallo Tuerto, de José Barros. Se murió mi gallo tuerto, ¿qué será de mi gallina? Se murió mi gallo tuerto, ¿qué será de mi gallina? A las cinco en la mañana, le cantaba en la cocina. A las cinco en la mañana, le cantaba en la cocina. En la cocina, le traje de chimichaua, y en el barco se murió. Pobre mi gallito tuerto, la pez se me lo mató. Pobre mi gallito tuerto, la pez se me lo mató. Pobre mi gallito tuerto, la pez se me lo mató. Esperamos que hayan disfrutado de esta canción. Los invitamos a seguir conectados con Un, Dos, Tres, Por Ti, y les mandamos un abrazo desde las palabras. En el episodio de hoy, y como parte de la programación del décimo primer festival de músicas campesinas, Naranjito, un personaje integrante del grupo de teatro de títeres Javru, nos comparte en su caja mágica las experiencias que viajan del campo a la ciudad. Imaginación, amistad y conexión natural con la vida animal, vegetal y mineral. Agua, tierra, aire y fuego. Campo para compartir, no para extraer. Campo para vivir en comunidad. Campo para vivir en comunidad. ¡Bien! ¡Correcto! ¡Ajá! ¡Gracias! 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 Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 bueno pues ahí te queda y 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 al final de nuestra transmisión virtual agradecemos a la promotora del centro cultural a las familias del barrio moravia a nuestros seguidores y al grupo de teatro de títeres jauru por su maravillosa y mágica presentación recuerde que en estos tiempos hay que cuidarse y cuidar de su familia y eso incluye los animales y la naturaleza mucho ojo y con la pólvora pao pao a a a nos vemos en el próximo año con más sorpresas y no se pierda la programación del festival de música campesinas y todos los eventos que ofrece la casa de todos feliz navidad y próspero año nuevo esto fue un dos tres por ti juancho y fuera y 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